¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? Estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola para escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Y me sigo preguntando que te sigo amando y dejaste sangrando Mis heridas no puedo colmarte ni la joya es mi dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo lo puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños en cantar Cuando es guerra se librarán por temerte que mi alma No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta factura yo lograra conquistarte Me ha pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le cantaba en el ojido susurrando muy despacio Tanto tiempo lo he ganado y yo sé que no creo en vano No he dejado de intentarlo porque creo en los milagros Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Y viendo el desespero en la tristeza por no haber cambiado Este destino no puedo colmarte ni de joyas de dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños en cantar Entonces vienes a mi lado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y yo vendrán con mi princesa en el cuadro margenal Le cantaba en el ojido susurrando muy despacio Tanto tiempo lo he fragado y yo sé que no fue mal Me he dejado de intentarlo porque creo en los milagros Oh 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 Gracias.